Salserito Mix, Valle de Chanco Mi turno, putitos Salserito Mix Impresionante Baila esta cumbia linda, baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, munga que es hermosa Baila esta cumbia que es guapa chosa Baila, baila, baila Baila esta cumbia que es guapa chosa Baila, baila, baila Baila esta cumbia que es para ti Tampones Tampones Salserito Mix, Valle de Chanco Mi turno, putitos Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia que es para ti Baila esta cumbia, mía que hermosa, baila esta cumbia que guapa que osa Baila, baila, baila esta cumbia que para arriba Baila, judí, llegamos, baila esta cumbia que para arriba San Cerito Mi, pura música chingón Tampones, tampones San Cerito Mi, Valle de Chalco, entorno, putitos Baila, baila esta cumbia que para arriba Baila, baila esta cumbia que para arriba Baila, baila esta cumbia que para arriba Baila, baila esta cumbia que para arriba